Hola a todos y bienvenidos un día más a Cocina con Francia. Hoy os traigo un delicioso bizcocho de calabaza. Es un pastel suave y super húmedo. Yo lo llamo húmedo porque se pega al tenedor. Y con un glaseado de queso queda delicioso. Vamos con los ingredientes. Para este pastel vamos a necesitar 2 tazas o lo que es lo mismo 250 gramos de harina para todo uno. 2 cucharaditas de levadura en polvo. 1 cucharadita de sal. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. 1 y media cucharadita de canela molida. 2 cucharaditas de especia para el pastel de calabaza. Esto quiere decir que vamos a echar media de nuez moscada molida, media de clavo molido, media de pimienta gorda molida y media de jengibre molido. 1 taza o lo que es lo mismo 240 mililitros de aceite de canela o cualquier aceite vegetal suave. 4 huevos grandes. 1 taza o lo que es lo mismo 200 gramos de azúcar morena. Media taza o lo que es lo mismo 100 gramos de azúcar canulado. 1 lata o 15 onzas de puré de calabaza fresco. Y 1 y media cucharaditas de extracto de vainilla. Empezamos con la preparación. En un recipiente vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Pondremos a batir la harina tamizada. Tamizada quiere decir pasada por el colador como podéis ver en la imagen. Lo que es el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal, la canela y las especias para pastel de calabaza. Lo mezclamos todo hasta comprobar que esté todo bien integrado. Por otro lado, en otro recipiente vamos a mezclar todos los ingredientes húmedos. Empezamos con el aceite, los huevos, el azúcar moreno, el azúcar granulado, la calabaza y el esteto de vainilla. Lo mezclamos todo y como antes asegurándonos de que todo está bien mezclado. En mi caso, al final cambia la batidora eléctrica y lo mezclé todo bien para asegurarme y quitar esos grumos de la calabaza. En mi caso, al final cambia la batidora eléctrica y lo mezclamos todos los ingredientes húmedos. En mi caso, al final cambia la batidora eléctrica y lo mezclamos todos los ingredientes húmedos. El tercer paso es verter la mezcla de los ingredientes húmedos en los ingredientes secos y batir en la batidora hasta que todos los ingredientes estén mezclados y obtengamos una masa espesa. El tercer paso es verter la batidora eléctrica y lo mezclamos todos los ingredientes. Preparamos nuestro molde donde vamos a hornear nuestro pastel. En mi caso pongo este spray antiadherente, pero ya sabes que puedes poner mantequilla y harina. Ahora, vertemos la masa en el molde y horneamos por 30 a 36 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados. Una vez lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar en una rejilla por 5 minutos y después lo quitamos y le damos la vuelta y lo dejamos enfriar por completo. Este pastel va genial con un glaseado de queso crema que lo tenéis por aquí, os lo dejo por aquí la receta que es la receta anterior. Pero si no, también te puedes animar a hacer un glaseado de queso crema de mantequilla morena, crema mantequilla de chocolate, sí, de chocolate, crema de mantequilla batida de vainilla o crema de mantequilla de especias chaias. Es delicioso, os lo aseguro, lo tenéis que probar. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Adiós.